La reina Leticia tiene una agenda marcada por ciertos temas en los que la política y la economía no entran. Sus actos se centran en salud, educación, infancia y medio ambiente. Y como con todo lo que hace en la vida, Leticia se lo toma muy en serio. El 7 de julio de 2016 en un congreso de la FAO en París sobre salud y cambio climático, la esposa de Felipe VI lanzaba al aire una serie de preguntas. Hemos llegado al límite del planeta. Deberíamos modificar nuestros sistemas alimentarios. Es nuestra mentalidad la que debemos cambiar, el modo en que nos relacionamos con la naturaleza. Y concluyó con un La lucha contra el cambio climático podría estar en las respuestas a esas preguntas que acabo de lanzar, según recoge Cristina Coro en El Español. Así que tomando nota de sus propias palabras la reina ha empezado por todo lo que le rodea y por sí misma el cambio para lograr la monarquía más verde de Europa. Leticia la reina verde, ordena erradicar pesticidas, detergentes y el azúcar en zarzuela. Una nueva normativa ha llegado a todos los trabajadores del Palacio de la Zarzuela y a todo el personal. Las nuevas normas pasan desde el servicio de limpieza hasta los despachos de los más altos funcionarios de la casa. Afecta a la energía, a las cocinas, a los choferes, a los jardines. Nadie en el recinto se libra de la nueva marea verde que afecta al recinto del pardo. Ha sido un cambio silencioso, como casi todos los acometidos durante el nuevo reinado. Felipe VI no quiere publicidad por hacer las cosas como cree que se tienen que hacer. Así ocurrió con la nueva ley interna de transparencia y la publicación y desglose de todos los gastos de la casa real. Ordena erradicar pesticidas, detergentes y el azúcar en zarzuela. Una nueva normativa ha llegado a todos los trabajadores del Palacio de la Zarzuela y a todo el personal. Las nuevas normas pasan desde el servicio de limpieza hasta los despachos de los más a cabo de lanzar, según recoge Cristina Coro en el Español. Así que tomando nota de sus propias palabras la reina ha empezado por todo lo que le rodea y por sí misma el cambio para lograr la monarquía más verde de Europa. Leticia la reina verde, deberíamos modificar nuestros sistemas alimentarios. Es nuestra mentalidad la que debemos cambiar, el modo en que nos relacionamos con la naturaleza. Y concluyó con un La lucha contra el cambio climático podría estar en las respuestas a esas preguntas que ha hecho. La reina Leticia tiene una agenda marcada por ciertos temas en los que la política y la economía no entran. Sus actos se centran en salud, educación, infancia y medio ambiente. Y como con todo lo que hace en la vida, Leticia se lo toma muy en serio. El 7 de julio de 2016 en un congreso de la FAO en París sobre salud y cambio climático, la esposa de Felipe VI lanzaba al aire una serie de preguntas. Hemos llegado al límite del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!